Con ustedes, Robert Jr. Show Robert Jr. Show Robert Jr. Show Chama, Chama Chow, 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 Chow Para ir para bailar para gozar A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Show A ti te va a encantar Busca buena para ambular Ese es el movimiento A que te va a enterar de todo lo juego Robert Jr. Show Robert Jr. Show Chow, 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 Chow Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actuarícele Un show Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Chow, 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 Chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show Chow, Chow, Chow Verás que falta Espacio No Un universo Comparador Y un hostilio Es de carrera San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Y un hostilio Buscando la manera de vivir En el mundo 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 Cuando yo te conocí, tú estabas conmigo Y me enamoré de ti, igual de él ¿Cómo es posible que a mi lado, has encontrado a tu querer? ¿Cómo es posible que a mi lado, has encontrado a tu querer? ¿Cómo es posible que a mi lado, has encontrado a tu querer? Nos encontramos con Luisa Costa, el viejo lobo Gracias por estar con nosotros aquí en este evento de Luigi D, profundo para Luigi D Llega tuyo y de nosotros, porque yo de una u otra manera siempre estoy en la música Una estrella Luigi D, he venido aquí a conformar con un grupo de seres humanos A compartir este momento agradable con Luigi D Y que bueno que lo tenemos, esperamos que Dios nos dé larga vida Luis Acosta, correcto Disculpa que empezamos un poco tarde el evento Pero yo sé que hoy sí se va a recaudar fondos para comprar la maquinaria terapéutica para nuestro compatriota Luigi D Vamos a hablar antes del evento, vamos a hablar un poco de ti De tu trayectoria artística Que iniciaste con Miguel La Migra en la orquesta La Migra, Miguel Guerrero ¿O tus inicios van más allá antes de Miguel? Sí van mucho más allá de Miguel Yo inicio en el 84 con mi hermano Coquia Costa ¿Cockia Costa tu hermano? Sí claro Ese es bueno Ese es de lo bueno Sí, al cual le agradezco mucho que me introdujo en la música Porque yo no pensaba Y gracias a Dios, bueno ¿Y cuántos hermanos tiene Coquia Costa? Nosotros somos... ¿De cuántos somos? Somos siete y ya han muerto dos ¿Y tú eres el segundo? El más pequeño, el más pequeño Ah, mira que chévere Yo he compartido con Coquia Costa en algunas ocasiones Es muy humilde a pesar de su trayectoria musical exitosa Como productor El maestro es un ser humano al igual que yo Que nosotros tenemos una crianza muy humilde Venimos de abajo ¿Tú tienes el mismo nombre de Raúl Acosta, de Oro Sólido? ¿Verdad? ¿Son colegas ustedes? Bueno, somos colegas y amigos, a lo mejor somos primos Cuidado, son hermanos de él, por afuera Mi papá era marinero Mira, ya yéndonos a otro ángulo Miguel Guerrero, La Migra Músico, productor musical, empresario, visionario Que trabajó con los jóvenes urbanos Que le dio los primeros pasos como empresario Creyó en ellos, musicólogo, Chimbala, el mayor Todos ellos estaban bajo el sello de Iquero de Miguel Guerrero Que yo recuerdo que él me decía Mira, estamos trabajando en el video musical de Chimbala, musicólogo Y tenía como 8 artistas bajo su sello de Iquero Feli Manuel también estuvo Feli Manuel Estuvo bajo el sello Euro Record Euro Record, sí, su sello Que lamentable esa pérdida de Miguel Guerrero Fue lamentable la pérdida de Miguel Guerrero Un hermano, un amigo, un ser humano El cual tuvimos más de 30 años juntos trabajando Y nada, la vida no se detiene, hay que seguir su curso Él está en el cielo con Dios Dios dijo, me traigo a este ser humano Bueno, así es, así Miguel se fue de tiempo, me sorprendió También Miguel hacía un trabajo comunitario con la comunidad En su faceta como asesor migratorio y contable Trajo mucha gente aquí Hacía trabajo que costaban, que cuestan 5.000 y 7.000 dólares Por nada Por 500, por 200 Por nada Él fue el que procesó El que procesó los documentos legales de mi esposa De la residencia Mira que bien, a mí mismo me hizo ciudadano Y me cuenta mi hermana Que vivió aquí mucho en el Bronx Que Miguel ha traído más de 1.000 familias aquí O sea, ha procesado los documentos Le digo que Miguel era un líder comunitario pero anónimo A él no le gustaba Sí, no le gustaba darse como ese bombo y esas cosas Porque Miguel siempre fue, en ese aspecto fue un poco reservado Pero yo que duré 30... Eso fue el Sevilla de él Sí, duré 32 años conociéndolo y estando al lado de él Bueno, los últimos 18 años junto con la migra que duré con él Fue un tiempo maravilloso Donde compartimos, donde dimos tanto viaje a la República Dominicana Donde habían tantos sueños y... Partió así de repente... ¿Lo hacían bien? Sí, 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 estuvimos ahí ¿Tienen mis imágenes en los archivos del productor? Comen las imágenes de la migra De cómo se mata el gusano ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¿Cuál es el gusano? ¿Para Jaina? ¿Cómo es lo que decían Miguel? ¡Manizado montado compadre! ¡Qué lindo recuerdo eso! La verdad que hay un dato también muy importante de Miguel Que... Él siempre mencionaba su unizado Siempre mencionaba su gente ¡Manizado montado compadre! Un ídolo ya unizado Bueno, a otro ángulo, vámonos a otro ángulo Tú actualmente ahora estás en el género tropical salsa Me contaste detrás de cámara Estamos haciendo salsa, el viejo lobo Así que el viejo lobo ¿En YouTube? ¿Cómo te van a conseguir? Me pueden buscar en YouTube, en Instagram, en Facebook En siendo... El viejo lobo El viejo lobo El viejo lobo Y también como la migra Porque tú tienes un sello que te va a perseguir Ah, no, claro Ellos están hablando de copilar Una copilación de los temas que hizo la migra Y ahí ya ustedes saben Después del primer cidito Yo ahí metido en toda la música de la migra Bueno, ¿hay algún número de teléfono para contactaciones? Para tu proyecto musical Porque estamos ahora mismo haciendo un tipo de televisión Independiente, digital Que llega al mundo entero No necesitamos patrocinio de nadie Somos nuestros propios productores Nuestros propios patrocinadores Y tú tienes la oportunidad de decir tu número aquí Claro que sí Que va a salir 917 500 2342 El viejo lobo Te repito 917 500 2342 El viejo lobo La migra Bueno, continuamos Raúl Acosta Con este evento profundo para Luis Nuestro compatriota Luis Gidi Que sufrió un trágico accidente de auto Y quedó paralítico Pero él tiene un proceso de terapia Y necesita maquina para poder caminar O sea que después de aquí tenemos que seguir aportando Vamos a... Empieza el primer granito de arena Pero tenemos que seguir aportando por la causa de este gran talento joven Así que... Hay que apoyar a Luis Gidi Vamos a apoyarlo Eso es así Continuamos No les cambie Nos encontramos con Erori Ureyes Es integrante de Tierra Seca Sigue Tierra Seca Sigue Claro que sí, integrante activo de Tierra Seca Claro, que bueno Porque hay unos que son ex y otros que están activos Tú estás activo en Tierra Seca Todo el tiempo, desde el principio hasta la fecha Estamos activos Antes de hablar de tu trayectoria Gracias por estar aquí con nosotros Con Luigi Gidi Con esta iniciativa de recaudar fondos Para adquirir equipos para el... O sea, la terapia de Luigi para que pueda caminar ¿Qué te parece? Gracias por estar aquí Sí, bueno Yo... Antes que nada un saludo mi hermano Un abrazo Gracias por invitarme Bienvenido a Robert Junior Show Gracias Robert Junior Mira, yo estoy de vacaciones Yo tengo aquí ya como 10 o 15 días Me voy el día 12 de septiembre para mi casa Para República Dominicana ¿Tienes familiares aquí en Nueva York? Sí, tengo familiares, amigos Me quedo con mi novia aquí ¡Qué bueno, qué bueno! Sí Entonces... La verdad que Nueva York es parte del merengue Y merengue es parte de Nueva York Así es Yo... No te voy a decir que me crié Sino... Voy a decir que disfruté mucho La música de Tierra Seca Soñaba con estar en una agrupación así como Tierra Seca Pero me tocó estar con agrupación de Merenghouse Con John Distrito Ok Pero en aquellos tiempos Que íbamos a la súper tarde Que íbamos a otros programas Ritmos del sábado Sí... Muchas veces compartimos camerinos Cuando íbamos como el grupo fuera de control Claro... Y yo disfrutaba mucho su música de ustedes O sea... Que Tierra Seca Ya tiene tres generaciones Desde el... Desde 1990 Así es Así es 1994 1993 Hasta ahora Exacto Estamos hablando de tres generaciones Exactamente Bueno y la música sigue igual Y uno gracias a Dios se mantiene parecidamente Joven, joven Te ves joven Exactamente Y la idea fue pues como te decía La idea fue pasar por aquí Para aportar una canción Fíjate que ni siquiera ando vestido como artista No, no... Recuerda Esto es un evento Una tarde con Luigi D Y estamos en verano Exactamente Pues... Me sentí muy contento Y gracias por la... Por la entrevista Bueno... Esto más es como un conversatorio Pero hay que decir que Tierra Seca ¿Cuándo vuelve de gira para Nueva York? Tierra Seca viene ya muy pronto para Estados Unidos Formalmente como grupo Ya se está trabajando lo que es la pista de trabajo Eh... Yo escuché que hay una... Compañía de producción Una productora de... Artística Sí, sí Que le está... Le está... Le está... Le está haciendo las gestiones para... Para llegar aquí Y pronto estaremos aquí Dani y yo Y todo el grupo completo como... Como suena... Luigi... Luigi me contó muchas cosas bonitas De ti y... Y... Y de Dani Me contó anécdotas Que se quedaron juntos Claro, claro Somos amigos de infancia del barrio Eh... Le realizamos un especial de televisión A Luigi D De su trayectoria de vida Y le... Le estamos dando seguimiento Muchas gracias... Eh... Gracias por Luigi Así es... Gracias... Gracias... Continuamos... Nos encontramos con la juventud presente John Blake Es un placer hermano conocerlo Gracias por la oportunidad Claro... Bienvenido a Robert Junior Show por primera vez Espero que esto no sea la última vez Gracias... Gracias por estar presente Apoyando a... A... A la causa... De... Profondo... Luigi D No... Eh... Usted sabe... Usted sabe hermano que... Que... Que estamos aquí... Siempre... Hay que apoyar... Esta causa... Y más... Y más... Ustedes que me están dando esta oportunidad Y tenemos que apoyar los unos a los otros Claro que sí... Tú eres dominicano de San Pedro Pero... Pero... ¿Por qué razón no fuiste pelotero? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si tú supieras que yo estuve a punto de ser pelotero Eh... Eh... Incluso hice... Trayado con Orioles y con los piratas Pero el movimiento para la base para mí era lento Entonces... ¿Vas a cantar esta noche aquí? Sí... Esta noche voy a cantar Le voy a demostrar a la gente que... Que hay un dominicano aquí de San Pedro de Macorís Representando a San Pedro de Macorís Que tiene un verdadero talento Con... Cantador yo soy... John Blay ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Como John Blay... Como Rubén Blay... John Blay... Sí... Así mismo... Como Rubén Blay... Roberto Blay... Usted pone J-H-O-N... Y después reto... Blay... Producción... John Blay... Así... John Blay... Y se pronuncia John Blay... Es un nombre en inglés como... Juan Navaja... Y estamos aquí... Para dar lo mejor... Para demostrar que en verdad... Hay talento dominicano... Ya tu música está disponible... En... En la plataforma digital... De Euphoria... A... 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 En la plataforma digital... ¿Toda? Si... Mi música está... En Spotify... E... iTunes... En todas las plataformas digitales... Estamos... Ustedes saben... Nada más pongan John Blay... Y ahí le va a salir la canción de Tortillera... Ya no estoy en ti... Estamos rompiendo... Cien por ciento urbano... Tu música... O tu tienes... Algunas fusiones... En tu género... O... O solamente... Cien por ciento urbano... Bueno... Mi canción... Tengo una canción... Es... Es... Ya no estoy en ti... Es una mezcla de un ritmo... Como... Como lambada... Como lambada... Con... Esos géneros... Tratando... Caribeño... Y... Andillano... Tratando de hacer un... Algo diferente... Me entiendes... Para que la gente... Vean la diferencia... Somos... Los latinos... Tenemos una... Una mezcla de diferentes razas... Diferentes culturas... Y cuando escuchamos sonidos... Que nos familiarizan a nuestros países... Hay que hacer clic... En... En la música... Por ejemplo... El... Bad Bunny... Con su... Reggaeton... Y Trap... pero también merengueado. Tú ves cómo es la vaina, entonces él conectó con esa jerga dominicana. Son artistas que tienen versatilidad, yo soy igual, porque yo hago trap, dembow, R&B, reggaeton, mambo, yo soy un artista. O sea, ¿tú eres tu propio productor o alguien te produce? No, yo tengo mi productor, tengo diferentes productores. ¿Cómo se llama tu productor? Ahora mismo, ¿cómo te digo? El productor que yo trabajaba antes ya no es... Ya no lo puedes mencionar. Pero lo puedo mencionar, porque yo le agradezco mucho a él. ¿Cómo se llama él? Él se llama Derry el instructor. Derry el instructor, dominicano también. Dominicano, y Cyper on the beat también, me apoyaron mucho. Varios, Mike Massef, es mi productor, sí, sí. Mike Massef, disculpa que se me había pasado. ¿Te importaron mencionarlo? Porque cada vez que suena tu música, te dan un premio, el productor también está presente en esa mención, porque los derechos de autor, tú sabes que van acompañados del que hace la música, el que canta, el que la escribe. Entonces, siempre es bueno mencionarlo, te lo digo, porque así como tú subes, subes en ellos también. Luigi, en verdad, yo comparto tu criterio, ¿me entiendes? Y es verdad, lo que tú dices es una pura realidad. ¿Y cómo te digo, Luigi? Aunque... Robert Junior, yo soy Robert Junior. Luigi es nuestro patrocinador de esta noche, nuestro anfitrión. Confundí los nombres, porque son dos personas muy importantes, entonces como lo tengo los dos en la mente, ahí fue donde Robert Junior... Lo más importante es que tú estás presente aquí, compartiendo con nosotros, va a cantar, me imagino que va a dar tu aporte, no sé si va a ser un aporte monetario, pero yo sé que tu talento tiene una equivalencia a eso. Y que muchos artistas no se mueven si no hay dinero, y tú lo estás haciendo, tú estás presente. Bueno, yo te digo la verdad, hay que apoyar Robert Junior, porque si nosotros no apoyamos lo que uno siembra, uno cosecha. Si tú siembra amor, amor de más va a venir para donde ti. Entonces, y esa es la pura realidad. Entonces, hay que apoyar esta causa, porque es contribución para algo muy bueno, ¿me entiendes? Bueno, John, te auguro mucho éxito, Dios te bendiga. Recuerda que la música llega, no tiene límite, la música puede llegar hasta la luna, hasta el universo más lejano que se puede existir. Y te digo que gracias por estar aquí, y vamos a grabarte ahorita cuando esté cantando, ¿ok? Tú sabes lo que se me olvidó decirte, antes de que me deje, que viene una canción que se llama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Ahora yo cangueo con Benjamin Franklin, el de la papeleta 100, ese es mi amigo. Eso está bien. Bueno, continuamos, no les cambie, vamos a disfrutar de este mega evento, reclutación de fondos de Luigi D. Y continuamos. Bueno, Pedro Santana, gracias por estar con nosotros aquí en Robert Junior Show por primera vez. Tú eres compositor, intérprete, es integrante del grupo musical Merenguera, Orquesta Joven, la segunda etapa. Háblame de eso para esta tarde de con Luigi D. Sí, primeramente, muchas gracias Robert por la entrevista, gracias por la participación que me das. Para mí es un honor estar aquí en este show. Vine a apoyar a un gran amigo, en una causa justa. Sí, mi nombre es, como decían, Pedro Santana, participé con la Orquesta Joven, Café Colado, Ari García. ¿Y la orquesta de Café Colado de infantil? Sí, sí, pero ya en una segunda etapa. Sí, con Alberto Plata, un director musical muy reconocido. ¿Y tú estabas ahí en Café Colado, Alberto Plata? Sí, Alberto Plata era el director. Producción, producción, ponme el archivo de Café Colado, la orquesta infantil Merenguera, que estaba como... Sí, ya yo estuve en una segunda etapa. Ahí tú estabas ahí, ¿no? En 1980 y algo. Ok, te vamos a buscar su archivo. Tú eres una de las personalidades de la época del Merengue. Gracias, sí, así es. Tuve el placer de trabajar mucho tiempo con Elvis Clase, con la Orquesta Joven. Después participé como pianista, compositor y parte de los arreglos de Oro Blanco también. Eso fue un proyecto también iniciado por Elvis Clase y Luis El Guirero, muy bueno. Mi saludo para ellos. Así que, Robert, para mí es un placer estar aquí y gracias por la entrevista. El placer es mío y de nosotros. la producción de Robert Yuno Show TV tenerte aquí esta noche compartiendo con Luis Yidit para ver si logramos recaudar fondo para maquinaria, terapéutica, para su pronta recuperación. Pero vamos a irnos atrás otra vez a tu trayectoria musical. Mis inicios. Tus inicios. Tú eres procedente de qué parte de la República Dominicana. Bueno, ahora sí me crié en los minas, en la República Dominicana. Comencé muy joven. Mi primer... ¿A qué edad? Bueno, yo diría a los 13 años. Mi primera participación fue con el mariachi México Lindo en 82, 83, más... Antes de Café Colado. Antes de Café Colado. Fue mi primera experiencia profesional. En aquella época, un señor llamado Darío Pichardo, que se crió en México, pero era dominicano, el cual trabajó con muchos artistas mexicanos como Antonio Aguilar, Vicente Fernández. Él organizó un mariachi. Entonces, yo comencé a trabajar con ese mariachi. Luego de Darío, pasé por la gran mayoría de Night Club y Pianoval de la Capital y del Malecón. No te lo nombro porque son bastantes. Para esta generación merenguera nueva que nos está mirando a través de todas las plataformas digitales, especialmente YouTube, tienen que saber que estamos frente a uno de los intérpretes del merengue de la época dorada, que vamos a buscar los archivos de Café Colado, de Oro Blanco, porque hubo una época... Te puedo hacer llegar el video. Hubo un tema en los 90 que se llamó Borrachón. Fue composición mía, arreglo del maestro Israel Casado. En ese tiempo trabajaba mucho también con Benítez Isabel y te lo voy a hacer llegar también para que... producción va a buscar ese tema, Borrachón. Estamos hablando de 1990 más o menos. no, 92. Porque hay que hablar con fechas porque hay agrupaciones que tienen etapas. Por ejemplo, la Cocoban tuvo varias etapas, varios integrantes. Que ahí estuvo Luis Yidí en la Cocoban en la última etapa. Así es. Mira, hay que decir también que en los barrios no solamente se puede esperar cosas malas porque tú eres de un barrio de los minas y hay mucho... Tenemos muchos intérpretes urbanos que están brillando en el mundo entero que son de barrios de Capotillo, son de los minas, de Capotillo, de diferentes... Villahuana, o sea, que esa imagen de los barrios imaginados que tenía el mundo... Bueno, porque vamos a decir el mundo porque en Brasil, en los barrios malos de Brasil también han salido buenos futbolistas, buenos artistas. o sea, que no hay que demigrar a los barrios, que los barrios tienen exponente y potencial. Así es, así es. No, me siento muy orgulloso, nací me crié en los minas, pero ya a una edad como de 17 y 18 nos fuimos a la charla de gol y ahí continué mi trabajo con las orquestas. Casi siempre estuve detrás de batidores, trabajando lo que es composición, ideas de arreglo, con el maestro en mi clase que no... Para mí es un honor, me dio la gran oportunidad, trabajé mucho tiempo con él. Hay que hacer un llamado a Silvio Mora, que tenga un especial a Silvio Mora porque tú eres Silvio Mora, aprovecha este hombre, Pedro Santana, de la banda loca, claro. Uno de los merengueros de la época, tiene que hacerle su especial. Vamos a poner su número de teléfono para que... Silvio Mora lo contacte, ¿cuál es su número de teléfono? 347-356-4152. Producción, 347-356-4152. Hay que hacerte una especial de televisión, no sé si te lo haré o si lo haremos nosotros o Silvio Mora, pero hay que hacerte eso. No, no, de donde venga es bienvenido y gracias por la oportunidad porque a veces nosotros los compositores y los que tuvimos un grupo que quizá en ese momento no fue la mejor pegada, muchas veces nos quedamos en el anonimato, pero yo gracias a Dios me mantuve con mucho grupo trabajando lo que era haciendo coro, escribiendo, ¿me entiendes? Pero a ustedes les damos la gracia. Vamos a producción, va a buscar los archivos de Café Colado, Oro Blanco, Elby Cláser, todos esos archivos para que vayan pasando dentro de esta entrevista y vamos a seguir disfrutando de esta tarde con Luis y Dick que no olviden de hacer sus donaciones a través del número de teléfono que aparecen en pantalla en las aplicaciones de Cele y Cash Edge que pueden hacer sus donaciones. Gracias, continuamos, no le cambies. Gracias, Robert. Continuamos. Continuamos. Nos encontramos con un talento dominicano ya con mucha trayectoria en diferentes bandas musicales de merengue, Miki Torres. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pasándola bien aquí con este gran hermano con Luigi y Luigi. Claro, Miki, de eso vamos a hablar. Gracias por la oportunidad, primera vez en nuestro Robert Junior Show TV, bienvenido. Tú eres, digamos, un artista que ha colaborado y ha sido integrante de varias bandas musicales y quiero que me hable de eso. Sí, yo tuve en muchas bandas de merengue y tuve con Oro Sólido, tuve con Manicomio, tuve con Ravel, tuve con Punto Fijo, con diferentes grupaciones. Bueno, vamos a buscar sus archivos. ¿En qué año fue? Porque yo tengo un productor que me pone todo ahí. Aquí nadie puede hablar mentira, ¿oíste? Productor, búscame ahí a Oro Sólido, 1998. Estamos como Sergio Valga, estamos como Sergio Valga, ok. Cuenta 10 años. Búscame ahí a Ravel, ¿1997? 97. No, 1997. 1997, búscame a Ravel ahí en los archivos de todos los canales digitales. También tuviste con Punto Fijo, Sandro. Punto Fijo también tuve. ¿1900? 1996, por ahí. Ajá, aquí es con fecha porque después no quiero. Con los Homeboy como en el 91. ¿Con los Homeboy? ¿Con Baina Jiménez? Sí, Jerry Jiménez. A mí me cantaba una canción que yo cantaba que se pegó mucho en el 2000. ¿Cuál de ellas? Estaba pegada en el 2000 cuando ustedes salieron. Cuando yo llegué aquí en el 2000, era un morenito que la cantaba. Sí, sí, yo creo que era Nadir que la cantaba. Sí, era un morenito ahí, yo recuerdo. Estuve también con El Zafiro. No recuerdo un pedacito la canción. Pero estaba muy pegada esa canción. No, se pegó muy más hace tantos años que hace. Pero Manuel Jiménez, Henry Jiménez, ya, yo no sé dónde va a meter todo el dinero porque es productor de todos los grandes. Sigue, sigue. Sigue produciendo en la ciudad de Santo Domingo, República Americana. Está yendo muy bien y espero que le vaya bien. Él es un visionario, que ahora está empujando el merengue a nivel internacional. Siempre, siempre. Siempre le metió mano con el merengue, siempre ha apoyado el merengue, siempre. Henry Jiménez también estuvo más de una década con Johnny Ventura como director musical. Sí, él era director de Johnny Ventura también. Miriam Cruz. Miriam Cruz, él ha sido un dotólogo. Muy bueno, que Dios le dé vida y salud para que coseche y disfrute de todos sus éxitos que ha hecho por todos estos tiempos y lo que está haciendo ahora. Bueno, vamos ya ahora para atrás a lo que es el evento precaución, recaución de fondos de Luigi Dí para comprar equipos terapéuticos para su rehabilitación. ¿Va a cantar hoy aquí? Sí, vamos a hacer un par de temas para apoyar la causa y apoyar a nuestro hermano Luigi Dí con todo el amor lo vamos a complacerle a todo este público que tenemos aquí esta noche. ¿Y actualmente cómo te pueden conseguir en las redes sociales? ¿Como Miki Torres? Me pueden conseguir Miki Torres en YouTube. Miki Torres en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, Miki Torres para contrataciones 646-377-9272. 646-377-9272. Miki Torres. ¿Tú sabes que nuestro productor, nuestro coproductor se llama Samuel Vargas de Santiago? Sí, está enamorado allá en Santiago él, pero él dice que la va a traer para acá. Bueno, vamos a desearle suerte, ¿no? Vamos a desearle suerte. Eso es cuestión de suerte, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, Miki, gracias por estar aquí, Dios te bendiga. Vamos a dar seguimiento a tu carrera musical, la juventud, la nueva generación, merenguera de ahora, te vamos a dar seguimiento. Gracias. Continuamos, no le cambie, estamos en el evento recaudación de fondo de Luigi Di. Continuamos. La gente tenía la jeza, la espada que abrazaba, que hacía lo todo. Pero nada, pasó, me pasó algo que a cualquiera le puede pasar. Yo así le digo que ustedes que tienen sus brazos ahora buenos, que sus piernas cuentan y que pueden abrazar su reposa, aquel que tiene su novia, su novio, puede, abrácelo ahora, su mamá, sus hermanos, y díganle cuánto lo haces, cuánto lo tiene. No te vengas a llegar aquí a donde yo estoy. Y hoy en día yo deseo abrazar esa rubia que está al lado mío y yo quise darle un abrazo. Mi hijo que viene de mí que me dice Papi, te amo y no puedo dárselo. Y yo, yo me hace un mundo de inspiración para muchos. Y esto es de mentira, usted va caminando por ahí y viene cualquier persona que se la lleva por ahí de tu medio. A mí no pasa, a mí no puede pasar. Porque cae por ahí y te da un infarto, un stroke y ya ahorita anda al otro compañero mío que está vegetal. Así que vamos a amarnos más, vamos a darnos más amor, más carina. Queda a su familia, queden a sus seres queridos. Que yo le doy un año para comer un arroz con abisuela porque lo que me daban era un líquido para que el cerebro pudiera aceptar la comida que me va a ir a comer. Pero hoy en día yo no me amoría un poquito la boca porque los médicos me tiraron para mi casa y que no podía caminar. Y ya para los médicos yo no caminé. Ni voy a volver a caminar, pero mentira del diablo. Me tiraron el diablo. Sí, sí, sí. Y vamos a caminar y un poco a pasar. Y aquí vamos a ir. Yo creo que es muy bien. 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 Y aquí vamos a cantar donde están todos sus hermanos aquí. Chay, usted como gente que puede mover teclas en este gobierno que también es muy bueno. y que Dios me santo domingo me bailó y me bailó y que fue. Nos encontramos con la intérprete cantante dominicana Argentina Lara. Argentina Lara, gracias por estar compartiendo aquí con nosotros con Luigi D en este evento profundo. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a Luigi por invitarme. Gracias a todos ustedes. Bienvenida a Robert Junior Show TV por primera vez. Me contaste detrás de cámara que no te gustan las entrevistas pero esto es cuestión de que hay que hacerlo porque si no después dicen oh y dónde está Argentina Lara Argentina Lara que no la veo Argentina ya cuántos años tú tienes en el espectáculo a los cuantos años empezaste a cantar profesionalmente a los 12 años ¿y cómo tú te diste cuenta que cantabas? 6 años que yo cantaba en todo Sí mira en la escuela todos los actos eran Argentina yo emigré aquí a Nueva York en el 2000 y ya disfrutaba en el 2001 2002 2003 disfrutaba muchos muchos tu performance tus eventos que en vivo que tú tienes una voz inigualable puede alcanzar tonos barítono ¿cómo es? soprano mesosoprano te sube y arriba y baja Gracias por todo eso que dijiste Sí hace rato que nos conocemos tú me veías en todos los restaurantes de Nueva York yo le estaba cantando siempre estaban los frijos diferentes artistas aquí Sí yo recuerdo yo recuerdo que tú tú eras bueno aquí estamos ya empezando el evento recuerdo que Diomari y la mala y tú se peleaban los lugares a veces para cantar No, no nunca pasó eso Diomari y producción conmela Diomari y la mala A propósito todos estos meses pasados ahora habíamos estado o estamos trabajando juntas Qué bueno qué bueno yo de verdad es un placer de verte otra vez tú vas a cantar esta noche estamos estamos haciendo la bohemia con Diomari la bohemia ¿dónde? 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 Día y noche vamos a ver ¿dónde? Día y noche Día y noche Día y noche aquí en Manhattan bueno de verdad Argentina te podemos conseguir en las redes como Argentina Lara ¿correcto? ¿agentina? Lara muchas gracias continuamos 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 nos encontramos con un merenguero urbano de mambo Max Lauri bienvenido a Robert Junior Show por primera vez va a cantar esta noche sí, claro que sí claro que sí claro que sí gracias por estar aquí acompañando a Luigi Di en esta tarde de recaudación de fondo para sus equipos terapéuticos que espero que hoy se recaude mucho dinero claro que sí vamos tanto a aportar nuestro talento como también vamos a aportar económicamente a esta actividad de nuestro hermano Luigi que es un hermano músico y hoy por ti y mañana no sabemos por quién así es Max Lauri yo deseo escuchar tus redes sociales cómo te pueden conseguir para los televidentes que te puedan te puedan encontrar Max Lauri con X Instagram Twitter YouTube Apple Music estamos en todas las plataformas digitales Max con X Max Lauri bueno gracias Max cómo se llama tu nueva canción que está sonando en todas las plataformas digitales la canción que está sonando rompiendo se llaman Dos Mujeres y un Camino en los próximos intentativos que venimos con una baila nueva que le llaman Demagogia pero Dos Mujeres y un Camino la de la novela o una autoría tuya hay una fusión en Mambo que está corriendo bien las letras son de la canción original de Laura León de Laura León sí viste viste que ya sé viste viste entonces cantame un pedacito ahí un pedacito acapella dos mujeres dos mujeres un camino ya ustedes saben ellos no lo saben ya duro 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 gracias Max quédate con nosotros a compartir esta tarde va a cantar va a cantar no le cambie continuamos Mr. Mambo gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde con Luigi Dick para recaudar fondo gracias por cantar te vi cantar te grabamos gracias por estar aquí para mí es un placer bien inmenso y no obstante conjugar lo que dice Dios el sentido común amar al prójimo como a ti mismo y nosotros desde que vimos esa causa pues dijimos estamos aquí nos presentamos no tuvieron que llamarnos mira me contaba detrás de cámara que tú tienes tu vocación de actor de humorista y también libretista cuéntame algo de eso cuéntame algo de eso si tu sabes que nosotros yo soy de San Cristóbal yo tuve un grupo tuvimos un grupo junto con Raymond Pozo y vinimos en esa en esa influencia si ganamos ganamos en el 86 con Reyes Fiallo Miguel Sepe es de Carellegua de Payá y Raymond Pozo es de Jaina de San Cristóbal de San Cristóbal de San Cristóbal somos compadres del hijo mío mayor Raymond Pozo pero yo haciendo humor y cosas y escribiendo humor que siempre me he destacado pues luego decidí ya hace par de años decidí pues hacer un proyecto de merengue de mambo porque quiero aportar algo al merengue porque el merengue Mr. Mambon Mr. Mambon porque Mr. Mambon con otro flow tu sabes que el reggae lo convirtieron en reggaetón el merengue lo convirtieron en merengue mambo entonces yo lo quiero convertir ok esta buena esta buena esa y así te pueden conseguir en las redes sociales como Mr. Mambon Mr. Mambon otro flow en Instagram en en YouTube Mr. Mambon con M o con N M antes de B en el final que bueno mira te quiero agradecer dame la mano te quiero agradecer por estar aquí apoyando a Luigi que hoy más que nunca nos necesita y gracias por cantar vamos a poner en las redes sociales tu nombre tu plataforma Mr. Mambon en YouTube Mr. Mambon en Facebook en TikTok que estamos muy bien en TikTok ahora mismo estamos muy bien en TikTok así que Mr. Mambon otro flow en TikTok en YouTube en Instagram y en Facebook Santo Valenzuela Mr. Mambon muchas gracias yo te bendiga continuamos continuamos bueno señores gracias por estar con nosotros llegamos a la parte final de Robert Junior Show no se olviden de visitarnos a través de todas las redes sociales como Robert Junior Show y también comparte comparte que es muy importante que compartan nuestro contenido para que así la gente se entere que lo estamos haciendo bien claro que sí cuando visiten nuestra página suscríbete suscríbete bueno no cabe más decir que estuvo muy buena la actividad con Luigi Luigi está muy ocupado con los artistas quiero decir también que no olviden de hacer sus donaciones en todas en todas las plataformas de Cash Select y Cash Ads para Luigi para que él pueda acompañar sus equipos para su tratamiento terapéutico no se olviden de visitarnos a través de todas las redes sociales como Robert Junior Show y en TikTok como Robert Junior Show TV gracias no cabe más decir que visítanos y comparte los videos yo soy Robert Junior y en cámara producción gracias continuamos bye bye con ustedes Robert Junior Show Robert Junior Show Robert Junior Show come on come on show 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 para reír para bailar para gozar a todo el mundo le va a gustar Robert Junior Show a ti te va a encantar busca buena para entornar el entretenimiento para que te va a enterar de todo lo bueno Robert Junior Show Robert Junior Show lo máximo de la televisión actualiza para reír bailar y gozar con toda la familia mantente en sintonía con nosotros Robert Junior Show televisión moderna a nivel de los grandes Robert Junior Show